¿Qué tal de raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garaz, una vez más andamos revisando unos cuantos vehículos aquí en la subasta es que vamos a ver qué podemos encontrar caminando aquí, buenas ofertas, malas ofertas la idea de esto es venir a buscar vehículos que siempre que vengas a la subasta te recomiendo que ya traigas más o menos la idea de qué vehículos necesitas para saber exactamente por dónde están, porque si vienes a caminar solamente intentando buscar un buen vehículo bueno aquí están mixteados, están entre los que ya se vendieron, los que se van a vender y todavía los que no están a la venta el día de hoy ya revisamos algunos de los proyectos que ya traíamos, así es que nada más vamos a caminar qué vehículos podemos encontrar aquí en la yarda el día de hoy me vine del otro lado de la yarda del que regularmente no estoy raza, así es que por aquí va a haber muchos vehículos que no tengo idea que por aquí estaban, vamos a revisarlos, vamos a ver si podemos encontrar algo, un buen proyecto, algo que sepamos que no tiene mucho daño y que podemos tener un buen carro al final de la reparada, así es que vamos a ver, esta es una GMC Sierra vamos a ver el daño que por supuesto ya lo miramos que lo tenía ya en la parte de enfrente en la parte de atrás está en buenas condiciones cada detallito por muy simple que tú pienses que no vale la pena cuando vienes a revisarlo aquí bueno una vez que compres el carro te vas a dar cuenta de lo importante que era tomarle, tomar nota de cada detalle aquí lo que puedo ver a primera vista es que este vehículo viene de una aseguranza eso es muy bueno raza, siempre hay que comprar vehículos de aseguranza siempre hay que poner atención, regularmente ellos escriben o marcan los problemas que ellos encontraron y así para nosotros es más fácil porque si miramos aquí, la línea entre el fender y el cofre está mala reemplazar el coso por el rayador, la luz y este plástico que está aquí junto con el fender entonces ya si nos fijamos, aquí lo marcó la aseguranza, aquí está dañado, aquí está dañado y los braques del chasis, que en esta ocasión del chasis está en buenas condiciones pero pues también hay que tener en cuenta, vamos a ver de este lado, es decir que el rayador, condensador no los miro malos, pero igual, eso es bueno que ya te des una idea cuánto quiere esta camioneta es 2020, vamos a ver el interior, muy bonita camioneta el daño no está tan grande como para que le hayan explotado la bolsa pero siempre hay que revisar cinturones porque mucha gente a veces me dice para qué revisas cinturones, tú te preocupas por otras cosas y no por el golpe yo siempre lo reviso raza porque una, el daño ya sé cómo está en esta troca sé que nada más está de comprar las partes y cambiarlas, no hay que cuadrar, no hay que hacer nada solamente hay que hacer unos ajustes aquí y allá este cinturón si te sale dañado vas a gastar 300, 400 dólares más una, porque hay que desarmar todo esto dos, hay que sacar la computadora, las bolsas, hay que mandarla a reprogramar hay que hacer muchas cosas, que cuando tú viniste a revisar te dijiste tal vez bueno los cinturones no me interesan, lo que me importa más es el golpe una vez que se esté reparando y es donde va a empezar a subir el precio es por eso que les digo que hay que tener en cuenta cualquier detallito por acá hay otros plásticos raza, esa ventila va a estar cara raza esta que está aquí atrás, pero yo la miro en buenas condiciones tal vez esté quebrada, no lo sé todos estos plásticos que nos decía ya en el fender también ahí están el bumper si no va a servir, creo que aquí una de las cosas más caras que te tendrías que preocupar es la luz no sé cuánto te pudiera costar unos 1000, 1200 la luz tal vez buscándole en ebay pero estos vehículos es nada más de quitar y poner partes cuánto pudieras pagar por ella, siéndoles honesto nunca he comprado una camioneta tan nueva entonces no tengo la idea, pero si yo le calcularía si yo diera un presupuesto más o menos yo diría que se va a acercar cerca de los 20 mil dólares una porque están bastante caras y la segunda porque el mercado ahorita ha estado un poquito mal pero esperemos que nos podamos recuperar raza por aquí me encontré una F-150 que es una de las favoritas para la gente raza yo he estado intentando comprar una y les soy honesto se me ha hecho muy difícil el poder comprar una porque yo tengo un presupuesto raza obviamente como es una camioneta si subí mi presupuesto pero incluso yo subiendo mi presupuesto que tenía no puedo comprar ninguna he apostado a varias pero se van mucho más caras y lo bueno de esto es que siempre yo he aprendido a tener paciencia a tener calma para que se llegue una buena oferta porque si me desespero voy a terminar comprando una troca que tiene muchas millas y que no cumple las características que yo estoy buscando así es que vamos a revisar esta raza tiene el golpe en la parte de atrás hay que cambiarle el bumper la costado de la caja pero cuando tengas tus daños aquí raza por lo general hay que revisar el chasis porque aquí es donde se pueden venir los problemas y si no revisamos si miren aquí está el golpe en el chasis aquí está el problema y aquí es donde tu oferta que tú pensaste que la compraste es buena se va a convertir en una mala oferta porque no se miró si lo miraste por fotos no vas a ver que el chasis está dañado que está totalmente chueco por aquí tiene otro miren entonces ahí es donde este tipo de camionetas se va a convertir en un problema en un dolor de cabeza como varios me han dicho a veces comprar un vehículo en la subasta se convierte en un dolor de cabeza no es así raza es que a veces no buscamos información no revisamos 74,083 millas en este vehículo asientos de piel en color cremita todavía tiene batería su espacio por supuesto para personas de atrás o aire acondicionado porque estamos en Texas y aquí está bastante caliente que esta camioneta bueno ya se convirtió en un problema con eso del chasis pero si no hubiera tenido ese daño creo que hubiera podido ser una muy buena oferta una muy buena camioneta ahora cuál será el paso para poder comprar esta camioneta estás dispuesto a cambiarle el chasis completo a esta camioneta o qué haces la mandas apartes en lo personal yo preferiría no meterme en este tipo de problemas porque creo que la opción más viable sería cambiar el chasis eso ya no lo puedes reparar pero si tú te pones a pensar lo que incluye cambiar un chasis estás hablando de semanas de trabajo para que te pueda quedar bien y créame que le vas a batallar más está muy bonita está presentable si tú crees que no es buena oferta bueno podemos seguir buscando vamos a ver qué otra camioneta qué otro vehículo podemos encontrar aquí en la subasta por aquí me encontré un Honda Civic que estos nuevos vaya que me están gustando mucho incluso acabo de mirar un Honda Civic 2023 me parece que ese Civic estaba bastante bonito te vamos a ver cuál es el daño oh este es el impacto si estuvo duro incluso hasta la suspensión está dañada hay que cambiar cofre, rayador, condensador abanicos, luces todo hay que cambiar aquí enfrente vamos a ver cuántas bolsas exportadas trae que a veces sí se pueden encontrar unas buenas ofertas trae la del volante y es la única que trae bueno y la de los pies que esa es fácil de conseguir y no está tan cara bueno no es tanto si te pones a pensar pero igual el daño es lo que cuenta aquí las partes que vas a comprar y por lo general yo en estos vehículos que están golpeados en la parte de enfrente yo no me meto una porque si revisamos a detalle hay muchas partes que comprar raza hay muchísimas está el condensador el rayador los abanicos luces la bumper las parrillas este laqueador hay muchísimas vamos a ver si lo podemos abrir hay muchísimas cosas que comprar no daño del motor se mira en buenas condiciones así es que si estás dispuesto a ir a comprar todos estos plásticos todas estas partecitas pequeñas que por lo general son las más difíciles de conseguir y la única opción va a ser ir a la agencia encargarlos a veces se tardan una, dos, tres semanas y todo ese tiempo vas a tener que estar esperando si no lo tienen en la tienda aquí encuentras Raptor aquí encuentras TRX como encontrar cualquier otro carro raza aquí me cago de encontrar una Ford Raptor que está dañada en la parte de enfrente también por lo general estas camionetas son muy duras y ya ver una camioneta así lo primero que te tienes que preocupar es si el chasis no está dañado porque me imagino que el comprar una camioneta de estas tú tienes un presupuesto bastante alto porque si revisamos hacia rasgos grandes miren cofre, fender, luces bumper, parrilla suspensión se mira en buenas condiciones el chasis no está dañado vamos a revisar alrededor muy bonita camioneta por acá tiene bolsas eso significa que la explotaron nada más se las cortaron porque a veces el que tenga bolsas explotadas al andar manejando si lo llevaron a un collision center se les hace difícil es por eso que en muchas ocasiones se las cortan si miren les explotaron la del asiento la del volante y la del techo aquí está cortada vamos a ver yo creo que va a tener batería todavía se podrá prender esta camioneta bueno vamos a revisarlo ahorita vamos a ver si no tiró un poco de coolant que por lo general si yo creo que haber tirado el coolant pero se mira bueno raza no se miren tan dañados se miren que solamente es de quitar y poner partes en esta camioneta te imaginas poder comprar una Ford Raptor estas si están demasiado caras estas se van a ir cerca de unos 25-30 mil dólares en la subasta a pesar de que está dañado a pesar de que tú la miras que ya no tiene reparación bueno hay mucha gente que está dispuesta a comprarlas y en dos semanas tres semanas esta camioneta está como si nada en la calle manejándose otra vez por supuesto te tienes que asegurar que sea segura para andarla para conducirla hay que hacer la alineación hay que hacer todos esos detalles vamos a ver si podemos averiguar cuántas son las millas que tiene 60 mil millas en el tablero raza muy bonito vehículo así son las cosas vehículos nuevos y terminan aquí en la subasta raza no la voy a encender solamente por respeto porque no sabemos si se le tiró el coolant así es que si no por lo momento me voy a despedir nos vemos en un siguiente video déjenmelo aquí en los comentarios raza qué vehículo les gustó el que revisamos más por el momento yo me voy a despedir nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!